El conjunto refinerio tomó vuelo rumbo a Perú para enfrentarse el día miércoles a León de Iguanuco. Esto es el segundo partido de Copa Libertadores de América. A seguir sumando, la Academia Cruzeña visitará este día miércoles a Real Potosí por la séptima fecha liguera. Para Blooming es su cuarta visita del torneo. Maldición Merengue. El Real Madrid se enfrentará a partir de este martes a una doble maldición. Y es que el equipo blanco tiene que superar dos barreras en la Liga de Campeones. Al Olympique de León y los octavos de final, que no los pasa desde el 2005. Solo en el fútbol. En Turquía dos compañeros de equipos se discuten por patear un tiro libre. En Holanda un arquero deja la pelota a tiro de gol. Pero el delantero también se equivoca, errando la clara opción de convertir. Treinta años del pelusa. Este martes se recuerda la transferencia más importante a Boca Juniors. Ya que fue fichado Diego Armando Maradona. Que se inició en el conjunto CENIX en 1981. Cumpliendo treinta años de aquel recuerdo. Ahora empezamos con este espectacular clavado. Que participó en el juego de las estrellas de la NBA. Maradona Maradona. Ya. 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 ¡Suscríbete al canal!